El tema de la agenda no debería desvirtuarse con acusaciones falaces por parte de la delegación de los Estados Unidos, cuando de manera abrumadora esta Asamblea ha enviado un mensaje inequívoco sobre la urgencia de poner fin al bloqueo contra Cuba. En su intervención, el representante del gobierno estadounidense planteó que se sienten preocupados por el pueblo cubano. ¿Cómo puede justificar su gobierno el haber utilizado la pandemia de la COVID-19 para reforzar su inhumano bloqueo contra Cuba e impedirnos el acceso a tratamientos, la compra de materias primas para producir nuestras propias vacunas, ventiladores pulmonares y hasta la adquisición de oxígeno medicinal? Los Estados Unidos dicen abogar por las libertades individuales en Cuba y no han revertido las restricciones que perjudican directamente a los emprendedores cubanos en áreas como el desarrollo de softwares, hostelerías o servicios. Si al gobierno de Estados Unidos realmente le interesara el bienestar, los derechos humanos y la libre determinación de los cubanos, podría levantar el bloqueo y colaboraría con nuestra cooperación internacional. Señor presidente, Cuba ha sido y es objeto de una campaña sucia dirigida por el gobierno de los Estados Unidos y por políticos de ese país. La mentira ha sido uno de sus componentes fundamentales. Es falso decir que se detuvo, juzgó o reprimió a las personas que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio de 2021. A quienes cometieron delitos como parte de estos disturbios se les procesó con todas las garantías legales de forma limpia y transparente. No se ha procesado a nadie por expresar su opinión. Es inadmisible que pretendan señalarnos por hacer valer nuestro orden constitucional cuando precisamente en este país han sido detenidas más de 800 personas por los hechos del 6 de enero de 2021 en la Casa Blanca. ¿Acaso los Estados Unidos son el único país del mundo con el derecho a defender su institucionalidad? Como cualquier otro país haría, no vamos a permitir que se quebrante la legalidad o se intente subvertir al servicio de una agenda externa de cambio de régimen el orden constitucional y el sistema político que los cubanos hemos escogido libremente. Continuaremos fortaleciendo nuestro marco jurídico institucional para la promoción y protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho de asociación, al tiempo que se continuará velando por la aplicación estricta y el respeto a nuestras leyes. Para justificar desesperadamente su hostilidad hacia Cuba, los Estados Unidos tergiversan la cuestión de las detenciones, enfocándose en los menores de edad. Las autoridades cubanas han brindado suficiente información que corrobora el respeto al debido proceso en nuestro país, dejando claro que en Cuba no se aplica, bajo ninguna circunstancia, responsabilidad penal a menores de 16 años de edad. Las únicas detenciones arbitrarias y confinamiento penitenciario por largos períodos que se producen en territorio cubano son las que se ejecuta, las que ejecuta el gobierno de Estados Unidos en la base naval de Guantánamo. Señor Presidente, no puede hablar de elecciones y democracia el representante de un país en cuyas campañas electorales, no hay límites éticos, se promueve el odio, la división, el egoísmo, la calumnia, el racismo, la cenefobia y la mentira, en el que el dinero y los intereses corporativos son los que definen quién será electo o no. Cuba no necesita lecciones sobre democracia y derechos humanos menos provenientes de los Estados Unidos. No aceptaremos cuestionamiento de esta índole, más aún cuando se esgrimen para justificar el sistema de medidas coercitivas unilaterales más prolongado y abarcador aplicado jamás contra Estado alguno. El gobierno de los Estados Unidos debería preocuparse por su población bajo el nivel de la pobreza, la política represiva contra los migrantes, la represión de las minorías y de los derechos reproductivos, la falta de igualdad de género, el racismo y la discriminación contra los afrodescendientes, la brutalidad policial, las más de mil muertes al año por disparos de la policía, las cárceles secretas, las ejecuciones extrajudiciales y el uso de la tortura. Permítaseme mencionar sólo dos ejemplos de lo anterior de manera muy concreta, señor presidente. Estados Unidos es el único país que no es parte de la Convención de los Derechos del Niño, el único donde se condena a niños menores de 18 años de edad a cadena perpetua sin libertad condicional. Sólo en 2021 se produjeron entre 600 mil y 700 mil detenciones de menores en este país según el Fondo de Defensa para los Niños. La discriminación institucional y la brutalidad policial descontrolada contra los afrodescendientes, los hispanos, los migrantes, los refugiados y las minorías han alcanzado niveles alarmantes en Estados Unidos. Los afrodescendientes sólo representan el 13% de la población de los Estados Unidos, pero representan el 36% de la población carcelaria total. En 2021, un total de 266 afroamericanos fueron asesinados por la policía en los Estados Unidos. Si los Estados Unidos realmente desean interesarse por el bienestar del pueblo cubano, deben levantar de una vez y sin condiciones el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. En lugar de promover la cooperación y las relaciones cordiales hacia Cuba, los Estados Unidos buscan la confrontación y abiertamente patrocinan un cambio de diseño político en el país. El gobierno del presidente Biden solicitó al Congreso en su presupuesto de 2022 la cifra de 20 millones de dólares para los denominados programas dirigidos a promover la democracia en Cuba y casi 13 millones para las transmisiones ilegales de las mal llamadas radio y TV Martín. Se trata de una conducta contraria a la alta sensibilidad que muestra ese país ante cualquier intento o sospecha de injerencia en sus asuntos domésticos y mediante la cual se pretende fabricar una oposición política en Cuba y fracturar el orden constitucional. Señor presidente, miente la delegación norteamericana cuando cita cifras elevadísimas de exportaciones y ayuda humanitaria al país, usa cínicamente los montos multimillonarios de fondos que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional destina a la subversión en Cuba, así como los paquetes que con duro esfuerzo son enviados a sus familias por los emigrados cubanos o las modestas donaciones que venciendo numerosos obstáculos hacen llegar las organizaciones gubernamentales. Existen pruebas irrefutables de que el bloqueo obstaculizó las principales vías oficiales para el envío de ayuda al país, incluso desde terceros países en pleno contexto de enfrentamiento a la COVID-19 y condiciones de pandemia de crisis económica. Colegas, por favor, ya se rebasaron los diez minutos de tiempo. Solicito por favor al representante de Cuba que vaya concluyendo su intervención. Señor presidente, concluyo mi intervención en ejercicio de derecho de réplica reiterando un planteamiento expresado hace solo unos días por el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez y cito, hemos enfrentado con firmeza y creatividad la aplicación del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, recrudecido de manera oportunista durante los momentos que enfrentamos la pandemia. El pueblo cubano no cedió tampoco ante las campañas mediáticas y subversivas. Ningún obstáculo será suficiente para millar nuestra determinación determinación de resistir, luchar y vencer. Muchas gracias.